Acojona, ¿eh? Acojona Y yo voy de espalda Y yo voy de espalda Que no estamos balanceando, estamos caminando Que te sueltes, que no se va a caer Es que se menea más de lo que aparenta en el vídeo, ¿eh? Este puente se menea muchísimo Vamos a ducharnos ahí Vas acojonado Madre mía Ay, 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 ay No quieres mirar para abajo No mires para abajo Venga, que si nos paramos no puedo seguir Mira Hay una hostia considerable Mira qué bonito No quiero hacer fotos ¿Me haces fotos? ¿Me haces fotos? Ay, vamos a hacer tarapis ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Madre mía Hay una llave Aquí tenemos la llave, mira Aquí murió Aquí están las taraduras Mayas y los tarantos Y los tornillos son en la roca seguro El palo de Gandalf Tres tíos ¿Cuánto? ¿Abre esto que no pago? ¿Abre esto que no pago? Yo voy a coger palo Toma grabame Que me agrabe ¿Dónde vas? Este era el palo de ganda Yo quiero bajar por ahí Es que está muy lejos Es que si hubieras cogido el otro palo de ganda Si hubieras cogido el otro palo de ganda Acabaría eso Quítate los zapatos y metete hasta las rodillas Que cojones Que te matas Que salgamos Por ahí por la piedra hermano Por aquí te vas a reparar Por ahí mejor Ay papá Papi 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 Su Papi Papi No Te saco de aquí Me saco de aquí Vamos Cuidado Tú me quieres pillar cayéndome Yo te quiero pillar dándote el bocazo y sacándotelo de las muelas a cachos Cuidado que vienes gente Uy qué cosita Mira Qué cosita Qué aventurero Qué aventurero Hola Es cachorrillo o allá Uy qué cosita Qué gracia Hola Vamos Qué cosita Qué cosita Qué cosita Qué cosita Qué cosita Qué cosita Ahora mejor bajar por aquí, ¿no? Está para eso, ¿no? Los hierros, ¿no? Aquí te puedes haber quedado un día viviendo. Aquí se te hace de noche y no sales vivo. Sí, pero sigue el camino. En verano te traes un saco de hormigas y te queda aquí, una fresca. ¿Dónde vienes? Bueno, regresamos por donde hemos venido. Los con, gracias. Ahí abajo tienen una especie de rave. ¡Cuidado, los con! Porque si seguimos más, ya acabamos en el Trevenche o vete tú a saber. Entonces vamos a regresar por el camino de Baldosa Amarillas. Y en fin. Muy bonito, los caorros. Hacía muchos años que no venía por aquí. Mucho, mucho. Ha cambiado porque han puesto más... Está más seguro. Hay agarraderas, los puentes están con acero. Antes eran cuerdas, ahora ya es acero. Las tablas, aunque están deterioradas por el uso. Está mucho mejor, ¿no? Yo la última vez que vine por aquí era un criajo. O sea que está mucho mejor. Más seguro. Cuidado, ¿qué te va a pasar? Pueden venir hasta niños. Antes era mucho más riesgo. Y como siempre, la gente es marrana y puerca. Porque estamos en el campo y hacen esto. Inexplicable. Sí, es orgánico. La naranja. Pero eso no es orgánico. Madre mía, cuánto niño. Naturaleza ideal. Naturaleza ideal, dice. Naturaleza ideal. Naturaleza ideal, ¿no? Le encanta. Para ella, para ella. Cada vez se caen y rebotan. No, no, vienen más todavía. Pero nos esperamos. Venga, campeón. Ahí está el turno. Madre mía, cómo corre. ¡Chuyo! Me ha metido algo en el ojo. A esta hora ya es que hay overbooking. Overbooking. Aquí ya dejo de grabar porque me tengo que agarrar a las roquillas. ¿Se puede pasar? Vi algo, sobrino. Hola. Algo. Algo. Bueno, por aquí estamos en la estepa granaína. En la estepa de Sierra Nevada. Este es el parque natural de Sierra Nevada. Te dejan los cuernos. Cuidado. El de la mochila roja de Marlboro. ¡Tú! Vamos adelantado. Ha pillado, ha pillado. Ha pillado carrerilla, ¿eh? Seguimos. Aquí ya hay un poquito de risco. Esto no lo falta. Seguimos. ¡Uy! ¡Ay! Aquí es donde teníamos que bajar, ¿no? Aquí es donde ya hay que bajar. ¿Aquí es donde el tren lo ha tenido miedo? Sí. Pero era por aquí era más adelante. Y aquí era igual. Y la gente, mira, ahí es donde restregaba el culo. Bueno, lo ves todo el brillo. ¡Yo me bajo! Bueno, esto es una ruta muy sencillita. ¿Es fácil? Sí. Sencillita. Los Cahorros. Recomiendo Monachil, Granada. Muy divertida. Muy familiar. Y... Nada. Que vengáis. A Los Cahorros. Ahora vamos a grabar el puente. ¡Uy! Esta está la parte divertida. Aquí es donde antes hemos hecho nosotros. Hay que hacer al otro culo. De rodillas. Agata. 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 Porque por el río no se puede, ¿no? Hay que esperar a que pase, esto va por turno. Ah, ¿quién pone el semáforo? Poner el semáforo. ¿Quién hay que poner el semáforo? Vamos a pasar a la roca. Hay que bajarse. Así. Y no. Patito. Quiere polvo, ¿no? Vamos a grabar el famoso puente. No me voy a mover, tranquilo. Que hay que hacer de gorrilla y hacer un semáforo. Un quiosquillo. Venga, pasa con la flecha a euro. Mira, se han caído y han sobrevivido. Claro. Un semáforillo. Un semáforillo. Un semáforillo. Un semáforillo para acá. Vamos. Víralo, que he cagao. Uy, uy, cagao. Se me cago, se me cago, se me cago. Uy, uy. ¡Ey! ¿Cómo habéis bajado? Estás acojonado, ¿eh? Yo lo estoy moviendo, estoy a mover. ¡Venga, nos vamos! ¿Qué pasa en un... ¡Venga, nos vamos! La meta. Va a ser el puentecillo que queríais bajar antes, ¿no? Venga, vamos. Y después una cerveza, que ya toca. Es que yo ya tengo monos de cerveza. ¡Rafting! ¡No, ya! ¡Fleas carajo! Hasta allí tiene que subir y luego más para arriba. ¿A dónde está? Un tío loco. Acá más, hermano. El camino está por aquí. ¡A la hombre! Ahí está el ascensor. Ahí no hay ascensor. El camino es este. Este también se menea. ¡Ah, qué bonita es esa, con cerilla! Ahí es la cascadilla. A ver con el que está en el lluvio yo ahí. ¿Por ahí? A otro lado. ¿Vas a la foto? Acuajo yo sin matarme. ¡Voy! Una cascada. Una lata de fanta. Siempre tiene que comer una lata de fanta. En todos lados. Además, esa lleva ya tiempo. Yo ando. Es de mirinda. Es de mirinda. Es de mirinda. Bueno, llegamos al punto que yo quería, que es el merendero. La cervecita después de la excursión de los caorros. Que no la vamos a recorrer entero. Esto es lo que me gusta a mí, la cervecita. Vamos. Diargo. ¡Cerveza! 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 ¡Bum!